No sé, tenéis una asignatura pendiente, ¿no? Es el tema de ganar por más de un gol, ¿no? Para que la gente se vaya a casa más tranquila, ¿no? Sí, yo creo que los últimos partidos en casa nos ha penalizado esos últimos 5 o 10 minutos con la sensación de estar el partido demasiado abierto, ¿no? Porque realmente el partido lo hemos tenido controlado en los dos partidos de casa, pero al final debajo de esa sensación un poco de, oye, casi que nos empazan y tal, todo lo contrario que el otro día en la cheneta, ¿no? El partido estaba 0-0 y marcas tú en el 94 y te vas con un subidón de adrenalina y entusiasmado, ¿no? Por eso te digo, yo creo que los partidos en casa los hemos tenido bastante bien controlados, pero al final nos penalizan las sensaciones de los últimos minutos. Te imagino que es un poco eso, aprobar esa asignatura, ¿no? Sí. Intentar que el equipo no sufra tanto y tenga un partido más cómodo, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en estos cuatro partidos es una solidez defensiva por parte nuestra, que ahí están los datos, y a partir de ahí el equipo recupera y corre, y en el aspecto táctico lo que más nos está faltando es tener un poquito de pausa cerca del área rival, porque llegamos muchas veces cerca del área rival, pero nos falta concretar todo eso en ocasiones más claras y por supuesto en algún gol más, ¿no? Estamos... Yo creo que todo el mundo está concienciado porque el equipo cree lo que está haciendo y se ve, sé que el otro día en la Xeneta claramente que el equipo está plenamente convencido de lo que hace y lo que queremos y cómo lo queremos, pero también sabemos que hay aspectos de los juegos que tenemos que evolucionar, ¿no? Y en ello estamos, no dejamos de estar en la cuarta jornada tampoco. El campo es muy diferente, la Xeneta, Benigal y el Collao, ¿las cosas van bien? ¿Tienes, creo, visto algún cambio? No sé cómo vas a gestionar también el hecho de que están jugando los que están jugando y muy bien, pero no sé cómo el resto que se haya jugado... A ver, nosotros, la verdad que tenemos también es que tenemos distintas variantes, ¿no? Está claro que el armazón del equipo no lo vamos a perder, ¿no? Y esa solidez yo no quiero perderla, pero también es verdad que hay gente que está entrenando muy bien y los partidos se pueden plantear de forma distinta, ¿no? Yo ya os dije que para mí los cuatro partidos, incluso metía al Rodan, esos cinco primeros partidos de inicio de temporada, eran muy importantes, pero ganar los cuatro como los hemos ganado, pues también nos da mucha tranquilidad para a partir de ahora, pues asumir también otros objetivos y esos objetivos pasan por incorporar más gente y hacerlos más importantes dentro de lo que es el equipo, ¿no? Gente que a lo mejor ha tenido pocos minutos y que a lo largo de la temporada nos van a tener que dar seguros de calidad ahí y minutos de calidad también, ¿no? Y ya te digo, el haber conseguido los cuatro resultados positivos da pie a que podamos mirarlo un poquito de forma distinta. El Roda siempre ha de empezar Roda, pero mirad un poquito de forma distinta. ¿Cómo es el Roda? Que no sé si ha perjudicado mucho el partido del miércoles, físicamente te hablo, y aparte del partido ese, ¿cómo es? Bueno, pues el Roda tiene pinceladas claras de un equipo filiado. Está aderezado con tres o cuatro jugadores veteranos importantes, y luego tiene chicos muy jóvenes, incluso en edad juvenil a alguno de ellos, bueno, con los defectos y las virtudes que tienen los equipos filiales, ¿no? Tienen buen trato de balón, tienen buen gusto por el juego combinativo, pero luego es verdad que hay otros aspectos del juego que no controlan tanto, ¿no? El aspecto físico yo creo que no van a tener problemas, porque los dos partidos que les he visto, los dos partidos han terminado físicamente arriba, o sea, no sufriendo, no sé si anímicamente les afectará el tema de la Copa o no, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que tanto por el rival como post-terminador, porque conoce a Pepe bastante, y sé como el gusto que tiene por el buen juego, va a haber momentos de partido que ellos aquí se van a encontrar a gusto, seguro que nosotros tenemos que intentar que sea el menor tiempo posible, y estar siempre nosotros dominadores y tratar de jugar lo más cerca posible en el área de él. En Alcineta se dio un alcoyano que se dio en un momento metido en el partido, cosa que en otros partidos no lo habéis conseguido, ¿no? Es un poco un país evolucionado, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos, yo creo que nuestros primeros 20 minutos en Alcineta fueron muy buenos de ir a campo rival, y sobre todo no tener, o no conceder esas situaciones que habíamos concedido al recambio económico y que habíamos concedido al Sabultino, ¿no? Yo creo que ahí estuvimos muy concentrados en un campo de muy fide, y cualquier algo de concentración se pierde. Aquí también lo sabemos, también sabemos que los rivales desde el principio quieren, digamos, quieren subirse a la parva, por decirlo así, desde un principio, aunque luego al final del partido lo puedan terminar pagando. Estamos trabajando en ello y, bueno, sabemos que son aspectos que no podemos permitir. Sí, ya era importante el alcoyano en el tema de que, bueno, resultan abatir ahora con estos cuatro victorias, ese fábrica, ¿cómo lo gestionáis? Porque ahora, si ya era, ahora más todavía, ¿no? Bueno, desde el punto de vista positivo, la valoración que hay que hacer es que el terreno del juego, todo el mundo está viendo, nuestra afición, la gente que viene de fuera, el compromiso con parte de los jugadores y el ímpetu con el que vamos, ¿no? Podría haber, a lo mejor, algún pensamiento en plan de, bueno, muchos nombres, pero a ver cómo disputan en tercera división, y lo que se está viendo es que en tercera división están yendo como viones, estamos yendo a las disputas y estamos yendo ganadores, gente importante que está demostrando lo que ha venido aquí, que ha venido a competir, ha venido al objetivo final, que estamos todos persiguiendo, ¿no? Luego, estamos trabajando, yo ya te dije el otro día en la empresa, ya lo que os comenté, el tema de que ahora es cuando hay que tener más humildad que nunca, ¿vale? Nosotros tenemos que seguir haciendo bien las cosas, sabemos por qué estamos así, sabemos que hemos conseguido cuatro victorias fruto del trabajo que hemos hecho durante la temporada, donde otros están descansando, nosotros ya estábamos trabajando y estamos haciendo dobles sesiones y trabajo de vídeos y todo lo que sea necesario, quiero decir con eso, que nadie nos regala nada, las victorias no se regalan y que al final ese trabajo que estamos haciendo ha dado sus frutos, ¿no? Lo más positivo, por un lado, es, desde el punto de vista, que se ve claramente que el equipo quiere y que va, y que luego la afición también se ha dado cuenta de eso y no lo está reproduciendo. Te pregunto por dos nombres, dos jugadores que son muy queridos con la afición, el tema de Juli y el tema de Ruba, ¿no? Que por unas circunstancias o por otras son protagonistas distintos, no sé si el domingo... Bueno, vamos a ver, ahora vamos a las opciones. Yo ya os expliqué el tema de Ruba, ¿no? El tema de Ruba, al final, hago el cambio aquí en lo que ya hemos pasado un tino, un aspecto táctico que ya comentamos, el tema de tener a Juni en el campo y hay que leer un poquito las dos bandas con Fran también, y el otro día sigo pensando que destaca a partir de minuto 60, precisamente porque sale en minuto 60, lo cual es un jugador tan llamativo que queríamos verlo siempre en el terreno del juego, ¿no? Pero hay que pensar también que a lo mejor en un campo tan pequeño y con el rival esperado, pero igual no hubiera tenido tantos espacios como tú, o al final, ¿no? Es distinto en casa, es distinto en casa, sí que tiene esos espacios y además el equipo nos cuenta con facilidad y nos permite, pero eso debe llegar mucho al área, ¿no? Yo eso lo tengo bastante claro. Y al tema de Juni ya lo he visto bastante bien como para que vaya cogiendo ese minuto que él necesita y controlarlo como un jugador importante en eso. Gracias, señor. ¿Copa de la acción? Sí, ahora mismo me lo acaba de decir, bueno, ya tendremos tiempo de pensar, pero el planteamiento en el vestuario es que nos ilusiona a la Copa Federación, no vamos a tirarla ni mucho menos, queremos competir, porque además es un premio en golgo de este año, ¿no? Con apenas tres partidos, tres partidos complicados, pero en tres partidos podríamos tener el premio de meternos en Copa del Rey, ¿no? Entonces ya llegará el momento de pensar en el Castelló, pero yo digo que a priori el planteamiento tanto del club como el nuestro es el de competir por esta Copa Federación y por ese clase a Copa del Rey. Los tienes todos, ¿no? Sí, van a estar todos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, pues...